¿Marie, puedes venir a rellenar la botella de gel antibacterial? La botella de gel antibacterial se acabó. Ay, esta pendeja. Es momento de checar mis signos vitales para ver si no he sido contagiado por el COVID-19. En estos momentos solamente tengo un ligero dolor de cabeza por medio sándwich que me eché en la mañana. Listo, ya saniticé mi calzado. Mi temperatura es de 36 grados. Estoy dentro de la medida solicitada, pero eso no evita que quede contagiado por la gente irresponsable. ¡Oh! ¡Atrás, atrás! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Tranquilo, aguanta! ¡Solo quiero pasar por unas papas y una caguama! ¡No me tardo, ándale! ¡Por favor, es rápido! Ya sé que no traigo cubrebocas. Tira paro, ándale, traigo prisa. No, amigo mío, ya que no cuentas con las medidas de prevención ante el malvado COVID-19. Ya te dije que no me tardo nada. Mamón, déjame pasar. Gracias. 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 Gracias.